Hola, yo me siento algo importante Tu forma de ser, tan cariñosa y tan tierna Hizo que yo estoy enamorado de ti Eres lo más importante que ha llegado a mi vida No me olvides, porque yo no lo arreglo Contigo siento un mundo lleno de paz y amor No deseo perderte por nada en el mundo Y tu lo sabes, me robaste mi corazón Y tu estás dentro de mi Pasaron los días, y fuiste la persona que cada día me conquistaste Ahora este amor se llenó de ti Que tu y yo nos amamos tanto Que nuestro corazón se formaron muy solo Cuando escuchas el sonido de un ave, hay un beso para ti Como me hubiese gustado detener el tiempo, para así estar a tu lado siempre En las noches, hace mucho frío Y deseo estar junto a ti, para así sentir el calor de tu amor Para que me abraces Te despide con un beso en la mejilla Mi cuerpo se puede hacer por ti Lloviendo en la luna, recordando tu mirada En mi silencio Cuando tú no estás, te pienso bastante Porque te amo tanto, trae, trae, mi vida Eres la dueña de mi vida Y siempre te amaré Tú lo sabes Cuando estoy en coche Cuando tú no estás Veo una luna Recordando tu imagen Porque te amo tanto Este amor que siento Por ti Va creciendo Y no se va a parar nunca Estoy en acuerdo de ti No me olvides Cada estado, cada estado, cada estado Cada momento, cada hora, estás dentro de ti Tú fuiste la persona que más me reconoce Y siempre me voy a morir No me olvides Porque yo no la haré más Te amo tanto Tanto mi esfuerzo Soy capaz de darte vivir bien De lo que me gusta De a veces Jimmy Villalobos Directamente John Love Music Para el mundo entero